Bueno, hola a todos. Ahora lo que quiero ver en esta parte es lo que ya les había venido comentado anteriormente, el TensorFlow, una librería que funciona para manejar esto del aprendizaje de máquina, Machine Learning en inglés, el aprendizaje automático y es, bueno, va a ser como ya les mencionaba, una biblioteca, una librería de código abierto que fue desarrollada por Google desde 2015, me parece, alrededor, sí, más o menos como de 2015. Entonces, esta biblioteca funciona bastante bien para poder enseñar a la máquina, digamos, a que aprenda, para realizar algunos sistemas capaces de construir y entrenar redes neuronales para poder detectar y descifrar patrones o incluso hasta correlaciones o incluso dar algunas predicciones que son muy análogos al aprendizaje y el razonamiento que, pues, nosotros llegamos a utilizar, aunque perfectamente cualquier animal también puede desarrollar, ¿verdad? Entonces, bueno, en primer lugar, ¿qué es esto? Esto del aprendizaje máquina está muy basado en las ideas de lo que son las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Bueno, estas redes neuronales, entonces, van a ser como un modelo computacional, como una forma de simular el comportamiento de los, de las neuronas que existen en los sistemas nerviosos de los seres biológicos. Aquí hay un ejemplo de un, de una red neuronal. Bueno, es un modelo nada más, no hace absolutamente nada, ¿no? Pero más o menos ilustra de alguna manera cómo es lo que va, que va a funcionar las redes neuronales. Las redes neuronales van a estar compuestas de dos cosas muy, muy, muy simples, muy básicas. Una va a ser entonces las neuronas, estos puntitos verdes de aquí, que van a ser unas ciertas unidades, van a ser más bien las unidades básicas de las redes neuronales y estas neuronas van a estar interconectadas entre ellas mediante ciertas conexiones, ¿no? Estas conexiones, entonces, van a darle bastante, bueno, son bastante importantes para esta parte de la red neuronal. ¿Por qué razón? Bueno, tal como parece aquí, muchas veces va a existir algún estímulo externo, una señal de entrada, algún valor de entrada que va a excitar una red neuronal, una neurona, perdón. Va a ser una sola neurona o a lo mejor un grupo de neuronas y a partir de eso van a empezar a mandar esta señal, a señalizarse a las siguientes que tienen conectadas y van a activarlas o las van a excitar de alguna forma para que, bueno, se realice algún tipo de movimiento, de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que nosotros hacemos, pensamiento, razonamiento, ya les decía movimiento, etcétera, ¿no? O incluso hacer la recordación de las cosas o hacer la memorización de las mismas, ¿no? Pero entonces, ¿qué es la parte importante? Cada una de estas neuronas puede ser modelada mediante una función matemática que le va a decir qué cosa. Va a decir en qué momento va a encenderse de esta manera, en qué momento se va a excitar para poder enviar esta señal a la siguiente o a lo mejor cuando se manda la señal no se excita la neurona y entonces no va a seguir transmitiéndose esa señal por esa red o por esa ramificación, ¿no? Estas señales, bueno, más bien estas funciones o este modelado de las funciones, muchas veces se le conoce entonces como una función de activación, va a activar cada una de estas neuronas, va a tener una de esas funciones que va a permitir que se active y que, como les mencionaba, mande ahora su impulso hacia las otras, ¿no? Pongamos un ejemplo muy sencillo, puede ser una especie como de valor umbral, de que a lo mejor el valor que le está enviando esta neurona para acá sea 4. Mientras que esa función de activación le dice cuando el valor que tú ingresas, o es bien que ingresa a ti como neurona, sea menor a 5, tú vas a enviar un valor de 0. Cuando el valor sea mayor a 5, entonces tú envías un valor de 5 o un valor de 1, ¿no? Y entonces se empiezan a mandar esas señales. Y a lo mejor ahí existe una excitación tan grande que pasa ese umbral o pasa esa función de activación y entonces las neuronas se activan, y se sigue transmitiendo dentro de esa ramificación esa señal. Entonces, la idea aquí es de que van a existir unas ciertas ramificaciones que a lo mejor van a estar siendo activadas muy, muy frecuentemente. Entonces, de manera biológica lo que se hace es de que se generan varias conexiones dentro de esa misma ramificación para poder reenforzar, o sí, se dice así, reforzar más bien, no reenforzar, hacer la reforzación de la señal. Porque de esa manera entonces uno está aprendiendo una y otra y otra vez sobre la misma ramificación y entonces las neuronas se aseguran que en esa parte siempre va a existir esa señal y entonces se hace perfectamente la recordación, ¿no? De cómo va a estar ahí trabajando. Mientras que por otra ramificación no es tan grande. No tienes que recordar esa parte porque no es a lo mejor importante. Nosotros nos estamos acordando muchas veces de una y otra vez, el coronavirus, el coronavirus, el coronavirus. Entonces, se nos queda grabado en la mente porque existen entonces esas señales que pasan esa función de activación sobre nuestras neuronas y entonces esos valores se mantienen, se mantienen, se mantienen, se mantienen y eso lo tenemos siempre en mente, que es como se dice comúnmente, ¿no? Pero simple y sencillamente es de que existe una señal que está una y otra y otra y otra vez trabajando sobre eso. Por eso muchas veces esto de realizar repeticiones de algo nos ayuda a aprender alguna cosa o realizar algo que nosotros queremos aprender, ¿no? Un idioma, háblese de realizar cálculos matemáticos, matrices, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por eso muchas veces es de que nos ponen a hacer ejercicio tras ejercicio, tras ejercicio, tras ejercicio para reforzar, para reforzar, perdón, sigo con la reenforzación, para reforzar entonces ese canal, esa ramificación. De la misma manera entonces se ha generado esto de las redes neuronales que son artificiales, pero no se genera algo tan complicado como esto, como podría ser un cerebro de cualquier animal, ¿no? Incluido nosotros, porque es difícil de modelar estigmaticamente, entonces es complicado entonces de hacer una modelación correcta de esto. Por tanto, muchas veces lo que se busca es colocar algo así, una red neuronal más sencilla, donde les digo, va a haber una parte de entradas y unas ciertas capas que van a contener unas neuronas y van a existir entonces esas ramificaciones entre una de ellas, las interconexiones. Y después va a haber una capa de salida de que a lo mejor, bueno, este, se activa esa parte de la neurona y ustedes mueven un brazo. De la misma manera en una red neuronal artificial va a pasar exactamente lo mismo. Van a haber unas ciertas entradas, existen unas neuronas, este, en capas que aquí podemos ver que son capas ocultas y entonces se van trabajando sobre esas capas ocultas y finalmente existe una capa de salida de dice, va, ahora tú mueve el brazo, pero como robot. Computadora controla ese brazo robótico, pero a partir de esta red neuronal. Vas a moverlo un poco más arriba cuando algunas entradas se activen más. Muévelo un poco menos cuando otras entradas, valga la superrepundancia, se activen más y así sucesivamente. Esa es más o menos la idea en general. No es tan complejo como parece. La parte compleja de esto es muchas veces entonces cómo van a modelarlo de manera matemático internamente cada una de esas neuronas para saber cómo les comentaba, en qué momento se van a activar o en qué momento no. Cuando exista entonces una señal muy fuerte de este lado y a lo mejor una muy débil de este lado, entonces aquí no se va a activar, pero acá sí va a ser muy, muy, muy fuerte la señal. Entonces va a estar activándose una y otra vez y entonces esta red neuronal finalmente se dice que se va a prender, más bien va a prender cuando unos ciertos valores que les llaman a veces pesos neuronales van a empezar a cambiar y van a hacer entonces que esta red tienda mucho para esta parte. Entonces a lo mejor unas ciertas entradas le dicen al brazo robótico, sube casi a 90 grados. A lo mejor cuando ingreso a otras entradas van a existir los pesos suficientes para que le digan al brazo robótico, ahora sube solamente 45 grados. Oye mijo, suba. Le estoy hablando con colombiano al brazo robótico, ¿no? Pero bueno, entonces eso estaría de esa manera. Ahora, TensorFlow fue desarrollado entonces, como les comentaba por Google, más o menos hace unos 5 años, en 2015, para poder, es una biblioteca entonces que nos permitió que facilita mucho esta parte del aprendizaje máquina. Muchas veces trabaja junto con este, que es el Keras. ¿El Keras qué es? Es una biblioteca que va a trabajar exclusivamente, bueno no exclusivamente, sino va a trabajar más sobre redes neuronales. Ambos son, ambos dos son de TensorFlow y Keras son de código abierto. Y la ventaja de ellos, y además de por qué razón, este Python o el Python ha tenido tanto éxito últimamente, es que estos dos están escritos en lenguaje Python. O de preferencia tienen, este, cierta parte sobre el lenguaje Python. Porque hay veces hay algunas cosas que también están escritas en lenguaje C++, ¿no? Todavía se sigue manejando porque, bueno, trabaja bastante bien con eso, ¿no? Entonces, hay una, el TensorFlow proporciona una API o una interfaz de programación de aplicaciones, que es Application Programming Interface, que es simple y sencillamente tener todas esas instrucciones disponibles en un lenguaje en específico. En este caso va a ser el Python, ¿no? Entonces, este, por esa razón es de que el Python ha tenido tanto éxito últimamente. Bueno, la parte importante aquí, ¿cuál va a ser? Este, en primer lugar, ¿cómo van a ser la instalación, entonces, del TensorFlow? Van a tener que poner PIP Install, como hemos estado poniendo, y le ponen Upgrade, porque muchas veces luego no funciona muy bien. Al ponerle nada más el PIP Install, y le ponen TensorFlow. Les va a instalar perfectamente todas las aplicaciones que tengan. Yo aquí ya lo tengo instalado. Lo que pasa es que tarda bastante, entonces el video se va a hacer muy largo. Además, también es importante que puedan instalar el Pillow, PIP Install Pillow, este Pillow es con mayúscula, ¿sale? Venga, entonces, este, tienen que instalar esas dos. Muchas veces también hay que instalar el Keras, pero en ocasiones, es con mayúsculas, en ocasiones ya viene directamente instalado con el TensorFlow. Tienen que empezar a jugar un poco con ello, revisar cuáles son las formas de instalación, pero en esencia tienen que instalar el TensorFlow, el Pillow, y en ocasiones el Keras, ¿sale? Muy bien, bueno. Entonces, vamos a ver. También, bueno, tienen que tener instalado el NumPy y el Matplotlib, que son bastante importantes. Entonces, venimos para acá. Listo. Entonces, aquí hay un cuaderno de Jupyter. Jupyter. Hacemos un poquito más grande. Entonces, lo que vamos a poner en un inicio es importar el TensorFlow. TensorFlow.tf. ¿Sale? También lo pueden trabajar a esto perfectamente dentro del Codelab. Perdón, dentro del Collaboratory. ¿Qué dijiste? Con el Collaboratory. Esto ya no va a haber ningún problema que tengan que instalar. Ahora sí, el Collaboratory funciona perfectamente para esto de la, este, ¿cómo se llama? De el Machine Learning, ¿no? Entonces, importamos TensorFlow como tf y vamos a importar o llamar de TensorFlow, TensorFlow, importamos Keras, ¿sale? Y vamos a instalar también, bueno, vamos a importar el NumPy y para graficar algunas cosas, matplotlib.pyplot.asplt. ¿Listo? Para saber que tienen bien instalado el TensorFlow, lo que pueden hacer es poner print.tf. guión bajo, guión bajo, version, guión bajo, guión bajo, y lo van a ejecutar. ¿Sale? Muchas veces se debe de ejecutar, creo que no se ve. Voy a mostrárselos también en el Collaboratory. Aquí está. Bueno, aquí ya lo tengo instalado, ¿no? Bueno, ya lo tengo, este, que está corriendo. Me está mandando que la versión del TensorFlow que tengo es el 2.2.0-RC3, que es la última, ¿sale? No sé por qué, ah, Jupyter tiene el 1.14. Entonces, mejor trabajemos en el Collaboratory. Tiene la versión más actual. ¿Sale? Entonces, aquí instalamos el TensorFlow Keras y algunas librerías, ¿sale? Después, entonces, vamos a mandar a llamar una librería, más bien un set de datos que se llama MNIST, el Fashion MNIST. Esta Fashion MNIST, Fashion MNIST, nos carga entonces algunas imágenes, cargar algunas imágenes de ropa. Sí, brusas, pantalones, camisetas, vestidos, zapatos. Son una buena cantidad de figuras que van a tener esta ropa. Cuando lo ejecutamos, aquí lo que vamos a hacer entonces es de que vamos a cargar estos datos dentro de estos, ¿cómo se llaman? Dentro de estos arreglos, estas cosechas de aquí, ¿no? ¿Va? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿sale? Entonces, ahora bien, vamos a ver, vamos a poner más código aquí. Vamos a poner entonces, este, train images print. ¿Qué nos va a dar esto? Vamos a ver, ¿qué nos da en este preciso momento? Se tarda un poquillo. A veces me desespera este un poco. Vamos a ver si lo puedo correr también aquí. Para que lo vean, a ver si no tarda tampoco demasiado. Correlo. Mira que hay problemas. Bueno, vamos a ver. Bueno, simple y sencillamente entonces, esto es lo que les voy a explicar. Vamos a definir tanto unas imágenes de entrenamiento como unas etiquetas. A cada una entonces de estas imágenes de entrenamiento le vamos a poner unas etiquetas. Le vamos a decir, bueno, esto va a corresponder entonces a una playera. Esto va a hacer un pantalón. Esto van a ser un vestido. Esto va a ser a lo mejor unos zapatos. Entonces, vamos a tener estas imágenes de entrenamiento y unas imágenes de, este... ¿Qué pasó aquí? Vamos a tener entonces unas imágenes. Permítanme, déjenme mover algo aquí. Creo que esto anda mal. Vamos a tener entonces unas imágenes, como les comentaba, de entrenamiento y otras imágenes que van a ser de, este... A ver, déjenme ver, porque no sé, no quiere correr, me choca. Ahí está. Bueno, ahí ya está corriendo esta parte, ¿no? Ahí ya lo estamos corriendo. Está guardando. Este a lo mejor lo voy a detener. A ver, me choca, me choca, me choca. Pero bueno, entonces, les comentaba, esto van a ser unas imágenes de entrenamiento y van a tener cada una de sus etiquetas. Y también vamos a tener unas imágenes de prueba junto con sus etiquetas, ¿vale? Entonces, vamos a tener, como les comentaba, va a ser una imagen para esto, una imagen para aquello, una imagen para pantalones, una imagen para zapatos, etcétera, etcétera, ¿no? De todas las, este, que se vayan descargando de este set de datos, ¿sale? Más que aquí no entiendo por qué se quiere poner pesado. Vamos a ver. Borrar todo. Ay, decía borrar todo, ¿no? Borrar todo. Borrar todo. Muere, muere. Vamos a crear un nuevo blog de notas para que no se ponga pesado esto. Cuando uno quiere que funcionen las cosas, nunca funcionan. Por eso, por eso les dejo pasar sus proyectos todos feos, está en cierto. Este, bueno, vamos a ver ahorita si empieza a correr. De todas maneras, aquí ya está descargándose el set de datos. Ah, ahí está. Bueno, entonces vamos a copiar esto porque esta cosa se pone pesado. Lo corremos. Esperemos, esperemos que ahora no se tarde 10 años, que creo que sí. Ay, el internet en estos días ha estado muy, muy pesado. Seguramente todo el mundo anda viendo páginas que no debería de ver. Bueno, ahí ya está, ya corrió. Entonces tenemos, vamos a copiar el código de acá, el Fashion Mist, y copiamos. Entonces nuestras bonitas imágenes se van a guardar aquí. Ahí está, ¿no? Entonces está descargándolo. Aquí se va a tardar un poco menos porque es un poco más rápido. Estamos directamente sobre el internet. Entonces, lo que quiero ver, aquí hace rato me equivoqué, más bien era Train Levels. Quiero que vean cómo van a estar. Voy a tener entonces estos Train Levels, que van a tener estos valores, ¿no? Size Train Levels. Vamos a ver de qué tamaño son. No es cierto, es Len. Me hago bolas. Tenemos aquí con Len. Tenemos, vean. Va a ser entonces un set de datos de 60.000 imágenes diferentes para el entrenamiento. Y, vamos a ver, ahora, para, ahí está. ¿Cuántos vamos a tener para, van a ser 10.000 de entrenamiento? Muchas veces el Jupiter, es lo que no me gusta mucho del Jupiter, que nada más toma el último valor. Ahí está. Entonces, le tengo que poner el print para que me lo muestre. Entonces, tengo 60.000 datos de entrenamiento y 10.000 datos de prueba. Esto es muy importante para los redes neuronales. ¿Por qué razón? Porque, mientras voy escribiendo esto, porque ustedes necesitan tener una gran cantidad de datos para que no se, la, ¿cómo se llama? La red neuronal aprenda perfectamente. Es lo que les comentaba en un inicio. Muchas veces, entonces, nos dejan hacer muchas repeticiones de algún ejercicio para que nosotros podamos aprender, porque necesitamos hacer repeticiones una y otra y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, aquí ponemos que va a ser T-Shirt. Ahora, lo que voy a hacer en esta parte es poner, vamos a darle nombres a esas etiquetas, ¿no? Un pullover, pullover. Entonces, le voy a dar nombres a esas etiquetas. Abrigo, chaqueta, este, sandalia, después camisa. Camisa, tenis, tenis, bolsa, bolsa, rodo, bolsón, bolsa y una, este, esta sería, por lo que estoy viendo aquí, una bota. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a necesitar una gran cantidad de elementos para hacer el entrenamiento y también para hacer las pruebas. Aquí voy entonces a generar nombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Van a ser diez elementos diferentes que tengo aquí. Entonces, imagínense la cantidad de información que tengo en este punto. Voy a correrlo para que, para que se vea. Ahí está. Entonces, ya lo tengo guardado. Podemos explorar un poquito los datos como lo hicimos aquí arriba. Entonces, le ponemos poner train.images.shape. Entonces, vamos a ver cómo está. Van a ser, entonces, 60 mil datos y las imágenes son de 28 por 28. O sea, se voy a tener ahí una cantidad de 28, más bien, van a ser las imágenes de 28 por 28 pixeles. ¿Sale? Entonces, son imágenes bastante pequeñas. Vamos a verlas a lo mejor. Vamos a verlas a lo mejor. Así de extraña, ¿no? Se ve ahí un poco, poco raro el asunto. Este. Porque son imágenes, entonces, de escala de grises. Sale. Van a ser, entonces, imágenes en escala de grises. Para poder verlas. Bueno. Van a tomar, entonces, valores entre 0 y 255 bits. Esos son los valores que hemos estado utilizando. Entonces, por eso se ve así, medio extraño, ¿no? Entonces, van a ser esos valores. A lo mejor podemos ver aquí la imagen 10. La imagen 10 nos va a representar una especie así como de vestido. Se ve un poco, un poco feo, ¿no? Pero bueno, les menciono aquí una bolsa. Les menciono, van a ser imágenes de 28 por 28 pixeles. Son imágenes muy pequeñas. Entonces, incluso esto está bastante bien. Porque si se toman valores, se toman imágenes con unas resoluciones muy bajas. Entonces, incluso así el algoritmo o la red neuronal, no el algoritmo, sino la red neuronal, lo va a aprender perfectamente, ¿vale? Bueno. Otra parte bastante importante de esto es de que lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Necesitamos normalizar ambos valores de las imágenes de entrada, las imágenes de entrada y las imágenes de prueba. Van a ser entonces normal, dividirlo entre 255 para que ahora tome valores, en lugar de 0 y 255, ahora tome valores entre 0 y 1, ¿sale? Esto es bastante importante para las redes neuronales muchas veces. Y sobre todo para las funciones de activación con las que cuenta el TensorFlow. ¿Va? Voy a poner, voy a copiar esta imagen así, estos datos aquí rápido que ya tenía guardados. Entonces, voy a correrlos. Y ahí está. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, voy a poner las figuras. Voy a poner una cuadrícula, entonces, de 10 por 10 figuras. Voy a poner los subplots correspondientes. Y además, entonces, voy a mostrar algunas de esas imágenes iniciales en escala de grises. Y le voy a poner, entonces, los nombres que va a tener cada uno de estos, este, o más bien, estas valores de clase que yo le di. Que va a ser, entonces, un t-shirt, unos pantalones, un pullover, un vestido, un abrigo, sandalia, camisa, tenis, bolsa, bota, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos va a poner que esta es una bota, que este es un vestido, un t-shirt, una sandalia, sandalia, pullover, un tenis. Y creo que aquí debería ser al revés. Pero bueno, lo considera como bota porque son este, que cubre perfectamente el tobillo. Una t-shirt, esto más bien me parece un vestido. Creo que aquí se equivocó. Pero bueno, entonces, cada uno de estos valores que tengo dentro de estas etiquetas que están aquí, si se dan cuenta, estos, van a estar representados por cada uno de estos valores. Entonces, este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Va a tomar nada más esos simples valores. ¿Sale? ¿Va que va? Entonces, así ya está acomodado nuestra base de datos para el entrenamiento. Muchas veces ustedes lo tienen que hacer así. Van a tener que ponerle una etiqueta a cada una de sus imágenes para hacerla corresponder a un cierto valor. Esa etiqueta entonces va a tomar un número. Porque de preferencia, ustedes saben, estas cosas trabajan mucho mejor con números que con cadenas de texto, con strings. Entonces, en lugar de hacerle corresponder que esto sea una sandalia, a lo mejor este es el 3. Este es el 1. Este es el 0. No lo sé. ¿Va? Entonces, esa es bastante, bastante importante. Ahora bien, ya tenemos entonces, ya vimos aquí nuestras imágenes. Podemos ver un poco más a lo mejor. Pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Esto no era 10 por 10, era 5 por 5, ¿no? Entonces, aquí podemos ver este 25. A lo mejor, si quieren ver las primeras 30 imágenes, vamos a ponerlo sobre 6 por 5. Y ya nos muestra, entonces, aquí más imágenes, ¿sale? Podemos ver todas, pero son un montón. Sale, pues. Vamos a poner otro código. ¿Por qué razón? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, ahora sí, crear nuestro modelo. Al crear nuestro modelo, lo que vamos a hacer es generar esta parte de aquí. Vamos a ver, entonces, cuáles van a ser mis entradas. ¿Cuáles capas ocultas voy a poner o cuántas neuronas voy a tener ocultas? Que no se ven. Que a lo mejor, entonces, se están pasando información. Desde este punto, todas estas van a ser las neuronas ocultas. Y a lo mejor se van a procesar hasta la parte frontal del córtex, ¿no? A lo mejor, o en la parte trasera. No lo sabemos. Entonces, aquí vamos a tener nuestra capa de salida, ¿sale? Entonces, aquí es donde yo voy a crear mi modelo. Mi modelo, en este caso, voy a utilizar, entonces, dentro de la librería Keras, voy a tener una función que se llama Sequential. Esa Sequential, entonces, me va a generar estas capas. En primer lugar, voy a generar una capa de entrada que va a ser de 28 por 28. ¿Por qué razón? Porque voy a recibir imágenes, entonces, de 28 por 28 píxeles. Después voy a tener una capa oculta que va a tener, entonces, 128 neuronas con una función de activación. Esa función de activación, que es lo que les comentaba, que es la función, entonces, que va a decir si la neurona, con los datos que está recibiendo en la entrada, se va a activar o no y va a enviar, o qué tipo de dato va a enviar a su salida, a sus valores de salida. O sea, existen varias funciones de activación que ya están perfectamente aquí programadas en las librerías de Keras y TensorFlow. Finalmente, entonces, voy a tener una capa de salida, esta, que va a ser de 10 neuronas. ¿Por qué razón? Porque tengo 10 elementos o 10, este, sí, 10 tipos de datos, en este caso, ¿no? Las camisas, los pantalones, los bolos, el vestido, abrigas, sandalias, etcétera, etcétera. Entonces, van a ser 10, del 0 al 9 y mis valores de entrada, entonces, van a ser esos 28 por 28 pixeles, ¿sale? En el centro voy a tener, entonces, una 128 neuronas de entrada, de, este, en las capas intermedias. ¿Sas? Entonces, así es como va a funcionar esta parte. Van a ser estas, estas neuronas. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? La siguiente parte de esto es de que se va a compilar el modelo. ¿Qué es esto de hacer la compilación del modelo? Se necesita, entonces, colocar o poner algunas propiedades adicionales para que comience a funcionar. ¿Sale? Necesitamos una función de pérdida que va a medir qué tan preciso va a ser el modelo durante su aprendizaje. ¿Sale? Lo que se busca, entonces, es minimizar esta función para que el modelo se vaya por el lugar correcto. O sea, nosotros, si se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo es que estamos generando una estructura y le estamos diciendo, vete por aquí, vete por acá, vete por allá, ¿sale? Le estamos dando como que esos ciertos pasos. Pero a pesar de que nosotros le damos esos pasos, necesitamos entrenarla con una gran cantidad de datos para asegurar que va a ser eso, ¿sale? Esto, aunque parece extremadamente sencillo, y ustedes me podrán decir, ah, pues eso, perfectamente lo podemos hacer, ¿no? Tiene su sentido, tiene su lógica de toda esta parte que se ha desarrollado, de la parte matemática sobre las redes neuronales, porque esto, bueno, los resultados que han dado este tipo de cosas son bastante interesantes, bastante poderosos, yo lo podría llamar así, porque aprende perfectamente las redes neuronales y tienen, aunque sí tienen bastantes errores, muchas veces se han minimizado esos errores de algunos tipos de aprendizaje o algunos tipos de predicción de cosas que no pueden ser modelados 100% de manera matemática, ¿vale? Entonces no puede existir a lo mejor una función que me va a decir, bueno, apuéstale a este equipo porque va a ganar perfectamente. A lo mejor eso no existe, pero con esta red neuronal sí voy a tener entonces la capacidad de que la computadora me diga, apuéstale a este porque este es el que va a ganar. Este tiene una mayor probabilidad de que gane, ¿va? Bueno, entonces dentro de la compilación seguimos, también vamos a tener aquí un optimizador que va a mostrar, o esto es cómo el modelo va a ser actualizado basado en los datos que se ven y la función de pérdida. Esta función de pérdida o este optimizador también, bueno, el optimizador es de tipo Adam, la función de pérdida, este es muy utilizado, este casi hasta lo pueden dejar así como de cajón, pero existen otros, después les menciono. Y finalmente, ¿cuáles van a ser las métricas? Es utilizado entonces para monitorear el entrenamiento y los valores entonces de prueba, ¿no? Va, entonces compilamos el modelo y esto entonces me va a decir qué tan bueno es el modelo, ¿no? O sea, le estamos ya dando unas ciertas propiedades para que me diga, bueno, este es el modelo chipucludo, va que va. Bueno, entonces una vez entonces que ya nosotros generamos nuestra estructura con esta parte y que le dimos esta compilación poniéndole estas propiedades adicionales, ahora lo que vamos a hacer, simple y sencillamente es entrenar el modelo. ¿Con qué? Con mis imágenes de entrada, con mis etiquetas de entrada y poniéndole cuántas veces quiero que lo repita. Esto se le conoce como épocas. Es, bueno, pasa esto y empieza a entrenarlo y ahora vuelvelo a pasar y ahora vuelvelo a pasar. Quiero ver cuántas veces entonces voy a realizar esto. En este caso le voy a dar 10 épocas y entonces empieza a entrenar. La primera época, mando entonces todos los datos. La segunda época, mando todos los datos. Y de nuevo ahora se pasa entonces a los siguientes datos, ¿sale? Bueno, entonces ahí está ya perfectamente entrenada el modelo. Ya está terminado el modelo. Bueno, la red neuronal ya terminó. Aquí lo que nosotros podemos observar, cuál va a ser la precisión de este modelo, de acuerdo a lo que nos está dando aquí, es del 91.04%. O sea, hay un 91.04% de probabilidad de que este modelo tenga éxito cuando nosotros le hagamos ingresar algún dato, ¿va? Sale, pues. Una vez que ya tenemos esta parte, lo que nosotros podemos hacer es evaluar qué tan bien el modelo está funcionando, ¿sale? Entonces podemos poner esto. ¿Cuál es la pérdida entonces de mis pruebas? La pérdida, más bien no la exactitud o la precisión que van a tener las pruebas. Y voy a evaluar con qué cosa. Si recuerdan, en un inicio nosotros separamos 60.000 datos como datos de entrenamiento y 10.000 datos como datos de prueba. Entonces esos datos de prueba ahora los vamos a colocar aquí junto con sus respectivas etiquetas, ¿sale? Va, entonces lo ejecutamos y ahora nos va a decir, bueno, la pérdida que vas a tener es de .3259, 32.59% con una precisión de 88.55%. ¿Sale? Lo que pueden observar aquí entonces es que esta precisión de los datos de prueba es un poco menor que la precisión que tiene sobre los datos de entrenamiento. Este pequeño intervalo entre estos dos valores representa entonces algo que se le llama overfitting o sobreentrenamiento muchas veces, ¿no? Bueno, no sobreentrenamiento, sino como que se... No sé cómo traducirlo overfitting. Es algo así, como que algo hay fallo, ¿no? Está sobrecalificado, no sé. Esto sucede entonces cuando un modelo de aprendizaje de máquina entonces trabaja peor con datos que no ha visto antes o algunos valores que no ha visto antes que con los datos que ya ha visto perfectamente. Esto, por supuesto, que siempre pasa, ¿no? A lo mejor ustedes, como siempre, el chistecito este, ¿no? De que en clase vemos 1 más 1 es igual a 2. En tarea nosotros le dejamos 1 más 2 es igual a 3. Y en el examen de repente le sale con que si Pedrito tenía 2 manzanas y le dio 3 peras a Juanito ¿Cuánto mide el radio del sol, no? Entonces, es esa cosa de que ustedes a lo mejor nunca han visto entonces su precisión disminuye. Va a tener una cierta disminución con datos nuevos que nunca han visto pero que a lo mejor son cercanos a lo que ya aprendieron ustedes, ¿no? Bueno. Y entonces, bueno, se generan... Ustedes van a grabar o inclusive, bueno, este mismo sistema va a grabar algunos errores va a memorizar entonces algunos detalles que vienen en el set de entrenamiento pero que van a impactar de forma negativa al desarrollo o a la aplicación cuando ya se haga esa aplicación a nuevos datos a datos que nunca ha visto, ¿sale? Bueno. Entonces, este... Por ejemplo, también tenemos esta parte podemos hacer una predicción entonces de los datos vamos a poner aquí los datos y tenemos entonces... Ay, odio poner estas cosas así Ahí está. Entonces, vamos a generar un modelo secuencial sobre este mismo modelo y sobre esas capas para hacer un modelo de probabilidad ese modelo de probabilidad sobre ciertas predicciones lo voy a poner entonces sobre las pruebas sobre las imágenes de prueba y ahora, una vez que se haga eso voy a poner las predicciones que haga mi modelo ¿sale? Entonces, ¿cuántos datos me van a salir aquí? me van a salir diez datos ¿sale? Y me va a decir entonces esto va a predecir sobre la imagen la primera imagen del test de prueba ¿cuál es la primera imagen del test de prueba? Vamos a ver ponemos por aquí vamos a correrla vamos a bajarla un poco sí, hasta abajo no ponemos sobre la de train sino ahora ponemos sobre la de test vamos a ver cuál es es esto quién sabe qué carajos pero, de acuerdo a las predicciones que me está dando el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 en el 9 tiene casi un 99.2% de que sea esa ¿qué valor es el 9? una bota bueno, ahí creo que le está fallando parece más bien un vestido pero, también por ejemplo esta de aquí y esta de acá tienen unos ciertos valores de que puede ser que, por supuesto, si se dan cuenta esta es por 10 a la menos 3 y esta es por 10 a la menos 4 entonces, a este le gana perfectamente pero va a tener una cierta probabilidad de ser este u otra cierta probabilidad de ser este entonces, ahí hay algo extraño ¿sale? entonces, bueno ahí ya tenemos nuestras predicciones podemos generar bueno, les digo este código se los voy a se los voy a marcar se los voy a pasar o lo voy a subir al GitHub me choqué cuando hace eso ahí está tenemos esto porque voy a crear aquí entonces unas imágenes para que me coloque estos valores lo ejecuto para entonces verificar mis predicciones voy a pasar aquí genero mi código entonces voy a colocar estas predicciones sobre mis imágenes de prueba y me va a decir bueno esto tiene un 99% de que sea una bota sobre la 1 esto tiene un 2% que sea un pullover o una sudadera ¿no? en el 2 esto tiene un 100% que es un pantalón en el 3 esto tiene un 100% que es un pantalón en el 30 esto tiene un 100% que es una bolsa ¿va? y así pueden ustedes ir haciendo pruebas este tiene un 90% de que es una camisa pero también hay un pequeño porcentaje en el 6 ¿cuál es el 6? vamos a ver 0 1 2 3 4 5 6 de que sea también una camisa me está diciendo que es t-shirt 90% y también puede ser un cierto porcentaje de camisa que yo le voy más a que es una no, si es un t-shirt una camiseta de manga corta ¿no? que una camisa ¿va? entonces así le pueden ustedes ir haciendo podemos poner por supuesto varias imágenes con esto vamos a poner 5x5 para ver entonces ¿cuántas imágenes? ¿cuántas? vamos a poner vamos a ver las primeras 25 para ver entonces a qué corresponden y de que hay algunas de que tienen 97% de que sea una sandalia pero también puede ser un tenis un 85% de que sea un pullover pero también puede ser un abrigo inclusive otra cosa que hay aquí que es una camisa ¿no? también entonces una sandalia 99% pero también puede ser una bota porque está un poco más alto y está cubriendo entonces el talón ¿va? y así está podemos ya de esta manera entonces utilizar y verificar con esta parte nuestro modelo ¿va? porque vamos a tener vamos a poder hacer esas predicciones ¿sale? ¿va que va? entonces podemos ir haciendo las predicciones sobre cada uno de estos elementos y decir bueno va a ser una de estas va a ser una de aquellas a lo mejor no queremos ver aquí 5 a lo mejor aquí queremos ver 10 por 10 vamos a ver cuántos elementos tenemos aquí ¿vale? vamos a ver entonces eso es bien simple entonces en lo que salga en lo que sale recapitulando lo que tienen que hacer es van a tener ustedes unos valores unos ciertos grupos para su entrenamiento y otros para sus pruebas después entonces lo que van a hacer es colocarle a lo mejor algunas etiquetas o van a tener que colocar entonces de unas ciertas imágenes o de unos ciertos valores van a tener que asimilarlos con unas etiquetas entonces o más bien correlacionarlos con esas etiquetas tanto etiquetas de prueba como etiquetas entonces de entrenamiento finalmente si los valores no están normalizados entre 0 y 1 recuerden normalizarlos los pueden observar etcétera etcétera y después lo que se tiene que hacer entonces es crear la estructura que es lo que genera entonces esa estructura es generar esto de aquí ¿cuántos valores van a tener de entrada? esos valores de entrada tienen que tener tienen que ser similares o más bien tienen que ser iguales a fuerza a la de la H a la O a ¿cómo van a tener entonces sus datos de entrada? en este caso si son imágenes van a ser de 28x28 si tienen figuras de 512x512 o siempre van a ingresar valores de 512x512 porque la cámara si siempre se los dan entonces pongan valores de 512x512 en entrada después pueden poner una estructura que sea este unas neuronas de intermedio o unas neuronas de una capa oculta que muchas veces lo que se dice es de que esta debe ser dos veces el valor de entrada dos veces más uno el valor de entrada sale pero bueno pueden estar manejando de esta manera este poco más que esto y con un método de activación ¿vale? y finalmente entonces van a tener sus datos de salida estos datos de salida van a ser estos de acá estas capas de salida que van a corresponder entonces a la cantidad de información que van a tener ustedes aquí o que qué es lo que quieren ustedes entonces obtener a la salida de esa red neuronal entonces si yo le estoy haciendo ingresar imágenes de 28x28 pero solamente tengo 10 imágenes diferentes dentro de ese gran grupo de datos que tengo hay que ponerle una capa de salida de 10 datos ¿vale? compilo colocándole una función de pérdida un optimizador y una métrica esto lo pueden dejar a lo mejor así pero existen muchas otras que después pueden ustedes ir revisando con mucho cuidado después se va a entrenar este modelo y tienen entonces que revisar cuál va a ser su precisión y después lo tienen que pasar sobre los datos de prueba para ver entonces cuál es la precisión que va a tener uno contra otro no debe de diferir en más allá del 3-5% ¿sale? porque si no entonces ahí ya están teniendo algunos problemas mayores después entonces ya pueden hacer predicciones con estas cosas ¿vale? pueden hacer las predicciones para saber qué significa cada uno de estos datos ahora sí ya salió de 10 por 10 los primeros 100 datos ¿sale? y después de la misma manera ahora una vez que ya hicieron sus pruebas con los con su set de entren de pruebas más bien no de entrenamiento sino de pruebas ahora sí pueden hacer exactamente lo mismo y hacer predicciones en imágenes totalmente nuevas en nuevas imágenes que estén tomando o calificando ¿vale? entonces bueno esa sería la primera parte de lo de las redes neuronales es bastante largo este si hay una cierta parte este básica que se tiene que conocer de las redes neuronales pero en esencia es esa parte simple y sencillamente que no sé por qué abrí esta parte para poder trabajar con ellos ¿vale? entonces bueno espero que haya quedado mucho más que claro voy a subir uno que otro video adicional para que vayan viendo lo del tensorflow va a ser muy muy sencillo porque esto tiene una cantidad enorme de información que se puede manejar entonces hay que tener mucho cuidado con ello ¿vale? entonces bueno ahí nos estamos viendo aburr